Hola a todos les saluda DuxRD y estamos aquí en un nuevo gameplay de Minecraft Y bueno pues hoy estamos en una casa moderna de descarga de un suscriptor llamado Tribalminer O Tribalminer vaya, bueno Tribalminer yo creo que está bien pronunciado Y la verdad es que la casa está super pero super OP de cara al exterior No la he visto por dentro pero de cara al exterior la verdad que se ve bastante bastante bien Y como dice es una casa, bueno el título de la casa es casa del futuro Y la verdad que se ve perfecto, o sea queda el título bastante, le queda bastante bien Por el efecto este que nunca había visto en una casa al menos yo nunca había visto ese efecto así en plan Queda bastante, bastante bien, queda no sé, no sé ni cómo explicarlo No sé ustedes pero a mí en lo personal me encanta el efecto que he aplicado aquí Y la verdad que esto de allí en esos ventanales, en eso y ese, esos dos de cada esquina pues se pasó Un puntazo nada más con eso Así que bueno vamos a ver el exterior un momento que vendría a ser este Como verán este efecto queda perfecto, queda bastante bastante bien No sé por dentro, ojo no sé por dentro cómo quedará Pero por fuera al menos la verdad que me encanta Por fuera se ve bastante bastante bien Después venimos por acá, aplican efectos así conocidos Que queda bastante bien Por acá atrás tenemos una piscina Que no está muy decorada Pero tenemos una piscina Después ventanas Después los efectos siguen por aquí Me gusta esto El tema este de aquí voy a activar esto Para que se vean mi manito Este efecto de acá me gusta bastante Que es como que un techo falso El techo normal o la casa es en plan todo El techo de la casa es este Pero hay otro techito aquí en plan sobresaliente Que queda súper bonito, queda decorativo más que todo Y míralo así O sea de perfil parece en plan Parece en plan submarino o una nave extraterrestre Y bien merecido el nombre de casa del futuro E incluso justamente acabo de ver que aquí arriba hay una especie Bueno ya lo veremos más adelante en un instante De si verdad Recuerden que en la descripción va a estar el link de descarga Soy un tonto Lo aprovecho y lo digo Porque me he olvidado O sea me han mandado tantas casas Que me he liado de una manera tremenda De una manera normal diría yo Y que cada link de cada casa los he perdido O sea así soy yo Los perdí Creo que grabados En la sección de descarga de Google Chrome Pues solo tengo unas cuatro casas Así que esas otras cuatro Pues al menos va a tener el link allí Pero las demás casas que me han mandado Incluso esta Voy a tener que yo hacerme el punto rar de este save Y subirlo al mediafar Y después publicarlo Que va a ser más trabajo para mí Por decirlo así Pero bueno no hay de otra ¿Sabes? Espero no les moleste a los chicos que me mandaron su link Es que me he liado mucho con eso Con el link Por eso les decía Por Facebook no me envíen las casas Envíenmelo al Gmail Porque es casasubstraday Arroba gmail.com Lo aprovecho y lo digo Para aquellos que a lo mejor Quieren hacerme más casas Y también digo Aquellos que me han hecho Por ejemplo Tribalminer Si me quiere hacer otra casa Genial Hazlo Bienvenida Bienvenida a esa casa ¿Ok? También lo digo Porque me han estado preguntando Acerca de que si me pueden mandar Otras casas y tal Entonces recuerden Gmail Duxoreday Arroba gmail.com Que en la descripción Va a estar Así que La verdad que se los agradecería Porque allí No se perdería el link Para nada Ok pues entramos Dice Casa Hola Duxo Soy Tribalminer Espero que te guste Casa del futuro XD Ojo La mayoría La mayoría Fue creativo Pues No hay problema A ver Cogemos esto Esa arcilla tintada De cyan Que se ve bastante bonito Parece bloques de diamante Pero no lo es Y esto Debe haber agua por acá ¿No? No No hay agua ¿Qué? Ahora se puede Disculpenme un momento LOL ¿Y tú cómo has hecho esto? A ver Siempre hay algo Hace poco he grabado un video Con un master Haciendo una especie de review Bueno sí Algo así como lo que yo hago Pues lo mismo En su canal Haciendo una review De una casa Amigo Igual aquí Amigo Ya decía yo Es que Iba a decir Que siempre Hay cosas extrañas En esa review Había muchas cosas Super extrañas Del Minecraft Bugs tremendos Que al final decían Que era con un mod Y tal Pero bueno Entramos por acá Y al final era agua Que hay agua allí Detrás Debajo de la madera Pues hay agua Y está bastante bien Entramos aquí Hay un ventanal De color celeste Sí bueno El color azul Grande Que está bastante bonito Encima de la puerta Entramos Y hombre Que bonito Que bonito Es lo bonito Así decía Haber recordado Mi juego de fifa Del 2008 Así decía El comentarista Era un mexicano Que decía Así Que bonito Es lo bonito Como gambetea O algo así Algo así decía Sobre cuando jugaba Yo recuerdo Que jugaba mucho Como el barcelona Y en ese entonces Pues en el barcelona Estaba ronaldiño Messi Y tal Bueno en el caso Entramos por acá También esto Y pues decía eso Bueno Venimos por acá Y hay una especie De comedor Que está bastante bonito Esto es nuevo para mi Es una nueva Forma de crear tus sillones Voy a ver que es esto Es escalera Volteada Volteada Esto es Tablas de madera Ah ok Que genial Son dos tablas Mira Me lo hago en un momento Tabla Y tabla Mira en plan tutorial Y aquí una escalera Y aquí otra escalera Y ya tenemos un sillón Bastante bonito En plan grueso La verdad que quedan más reales Incluso yo he visto sillones Así en venta En las tiendas Pues bueno Está genial Después acá en el centro Tenemos como que trigo Simplemente es adornativo Creo yo Adornativo Decorativo Saltamos esta zona Hay una alfombra Bastante bonita Que combina esto En plan plomo con rojo Combina bastante bien Y ve ahí la zona De la cocina Que está super op Esto es una refri Con imaginación Obviamente Aquí tu zona de la cocina Eso para que la grasa No se te pegue Que es en plan así Tus cañitos Luego con los calderos El caño Queda mucho mejor Que con este material Que yo generalmente Lo hacía con esto Aunque últimamente Lo estoy haciendo Con escaleras volteadas Ya lo verán Más adelante Pero generalmente Lo hacía con eso Y así no queda tan bien Porque es así Delgadito En cambio Con este caldero Aparte que le da utilidad Por ejemplo Ponemos agua Y tu lo puedes coger Ya ves Queda mucho más real Incluso Y por ejemplo Con pumitos Estos vacíos Pues puedes cogerlos A eso me refiero Y ya tiene utilidad Sabes Bueno Botamos esto No lo cogí Porque tengo en creativo Entonces no sirve Una ventanita allí Que nos alumbra Y está bastante bonita Esto por acá Que es decorativo Es en plan Tus Tus cajones Tal Una cocinita Después por acá Más decoración Esto me gusta También Cabe resaltarlo Me gusta Está bastante bien decorada La casa Muy bien decorada Diría yo Esto de aquí Cuando entré Me encantó Está genial Son escaleras volteadas Ya lo veo yo Son escaleras Como vean Volteadas Ya ve Y ha puesto Encima Encima Ha puesto No es que haya repetido Dos veces la palabra Por tonto O por error Simplemente ha sido De que Encima De lo encima Encima Bueno Encima de esta cosa Pues ha puesto Glowstone Y abajo Está Ese cristal Tildado de verde lima Que queda bastante bonito Incluso un efecto Parecido a ese En la torre moderna Que hice En el tutorial Vaya Y quedó bastante bien También la iluminación Y en una casa Queda también Muy pero muy bien Y aquí también He hecho el mismo Efecto casi De iluminación Y con los cristales Cintados Queda como que Queda como que Lámparas de colores Después tenemos Una zona Bastante extraña Pero no deja De ser bonita Porque es en plan Como que una especie De piletita En medio de tu casa Cosa que no es normal Porque en una casa No sueles tener una pileta O una fuente Bahía Pero Hombre Ahí tienes Bueno por algo Dejase del futuro ¿Sabes? Después por aquí Tenemos la salida A lo que vendría a ser Nuestra Nuestro patio Por llamarlo así Por acá podemos subir A ser un poquito Tonto Incluso hay una ventanita aquí Pero bueno El caso es de que Tenemos tu patio aquí Bastante grandecito Hasta pueden hacer cultivos Y tal Tranquilamente Un arbolito Bastante bien Tu piscina Que Te viene Está caluroso el día Hombre Pues te vienes aquí Te refrescas un poquito Y ya está Te pasó el calor Pues te metes a tu casa Así de simple Venimos por acá Y tenemos Bueno Antes de ir al segundo piso O a la segunda planta Quería ver esto Pero creo que no hay Voy a romperlo Disculpenme un momento Pero Tengo que asegurarme Que no haya No Pues nada Simplemente es una zona Que cubre El efecto Nuevo de la casa Sí Es como una zona De librerías Donde puedes guardar Tus libros y tal Y está genial Esta zona también es así En plan comedor Para que vengas Con tus amigos Si estés comiendo con ellos Así sabes En plan sumesitas personales Un asiento solito Y bueno Subimos por aquí Y Veo que hay una tercera planta Aunque no parezca La casa parece pequeña Pero tiene Tres plantas Y aquí tenemos un cuarto Si bien es cierto Es un poco Sería una casa En plan Casa de soltero Porque Tu cuarto está al aire libre No hay Sí La verdad que tu cuarto Está al aire libre Y en plan Imagínate Tus amigos entran pues O no Si no vives solo Pues imagínate ¿No? Sabes tu cuarto al aire libre Siempre lo hacía sin nada Sería un poco extraño Tus comoditas Allí bastante bien Más repisas Esto me encanta Este efecto Con escaleras volteadas Y las librerías Está bastante bien Subimos por aquí Y tenemos una cuarta Cuarta planta En serio Que me estás contando Qué bien Qué bien Este Buah Tribal Miner Un saludo tremendo Para ti La verdad Me olvidaba decirte eso La verdad Gracias por participar En esta serie ¿Qué es esto? Amigo No No es nada La verdad que agradezco A la gente que participa En esta serie Es de agradecer Acá tenemos una zonita De estudio Con vistas a la parte inferior Que queda súper En plan terrorífico Y bastante bien Después del otro lado Tenemos en plan utilidad Minecraftiana Una mesa de encantos A nivel 30 Que está bastante bien Acá una zonita Bastante acogedora Esto que también queda ¿Qué es detrás? Ah ok Las plantas Está bastante bien Subimos por aquí Esto no lo entiendo Aquí yo creo Ha sido Creo que ha intentado Hacer una especie De asiento Pero con plantitas ¿Sabes? Esto no se puede pasar No se puede pasar No se puede pasar No, no se puede pasar No hay una zona secreta Tenemos iluminación allí Y poco más Esta zona es un poco más Sin utilidad alguna Subimos por aquí Y amigo Aquí está Pues Nuestra zonita De refresco Cosa que yo diría Que algo Algo que cambiaría Si bien es cierto Aquí vendría a ser esto Porque esto es de color cian Que es casi como un celeste Y el cielo es de color celeste Entonces No combina En todo caso Aparte que con Las hojas Esta zona es en plan Más rústica Y pudiste Bueno Podías haber puesto Madera Incluso la madera Sin craftear Ya que creo que Si Has hecho esta casa Con creativo Entonces pudiste haber puesto Esta maderita Por ejemplo La madera roble El tronco Y así O sea Todo esto de madera De madera de roble Cosa que yo creo que quedaría O hubiese quedado más bonito Creo yo Esto ya va en plan Consejo para un futuro Esto está bastante bien Y nada Pues esto ha sido todo La casa es esta Acá es un techito Cuando debes acceder Obviamente Porque si no te caes Y te matas Y aunque no lo parezca Pues la casa Está bastante bien distribuida Es grande la casa La verdad que sí Y está bastante bien La verdad Si que es cierto Que esa zona Lo he hecho así De color celeste No porque A lo mejor quede mejor O sea No porque Quede No porque combine Sino por el hecho De que La casa La mayoría Como se darán cuenta De la casa Es de color celeste Prácticamente toda la casa Es de color celeste Entonces pues Tenían que hacerlo eso allí Si no Si metía madera Definitivamente No combinaría Con nada De la casa Así que nada Esto ha sido todo LOL Que bonito Ese detalle de acá Aunque Amigo Aquí se está derretido El agua No 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 Bueno Casi Ah No se re que sea un detalle Vamos a ver del otro lado Ah no Es un detalle Para que puedas poner acá La arena Y encima Que detalle Que detalle Casi Me lo paso Es un detalle Tremendo A ver por acá A lo mejor hay una zona secreta No No hay zonas secretas Al parecer no hay zonas secretas Cosa que no me agrada A mi me gustan las casas Como un poquito de En plan Algo secreto Que te vengas a esa sorpresita Y le metas ahí Cizaña al asunto Para que la gente Le interese Por buscar y tal Pero bueno El caso de esta casa No tiene nada secreto Al menos no lo he visto Igual ustedes si lo encuentran Ya que van a estar haciendo Su survival Aquí La verdad que el bioma Está bastante bien Tenemos un pantano Justamente esta zona Está bastante bonita También Me gusta bastante el pantano No se si han cambiado esto Pero se ve más bonito Si la verdad que se ve Se ve más bonito Y la casa en plan allí Toda épica Y esto una explanada grande Por allá árboles Puede hacer un survival Tranquilamente aquí Y sin problema alguno Así que nada Aquí voy a terminar Este video Espero que les haya gustado Un saludo a todos Muchas gracias por su apoyo Y recuerden Si me quieren hacer una casa O mandarla Pues ya saben A donde pueden hacerlo Casa Subsoleday Arroba gmail Punto com Va a estar en la descripción El gmail este Así que simplemente Es copiar y pegar Y si es que Es preferible Ya que por el gmail Me puedes pasar el saves entero Pero es preferible Que lo subas a mediafar Y me mandes el link Por el gmail Es bastante recomendable Al menos me ayudaría Bastante en cuanto Al tiempo Vaya Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima gamers Chau 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 Chau